Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el Mundial de Qatar 2022 está siendo, como no podía ser de otra forma, el mejor escaparate del mundo para cualquiera de los jugadores que participan. Y uno de los jugadores que se está viendo claramente revalorizado tras su paso por el torneo de selecciones es el portero del Sevilla Fútbol Club, Yassin Bono. Y es que el jugador marroquí era titular en el equipo andaluz, pero Sampaoli alguna vez ya puso interrogantes metiendo a Mitrovic. Y ahora, tras el buen torneo que ha realizado el jugador, recordemos, semifinalista de la Copa del Mundo, podría traer ofertas más que interesantes por su ficha. Un jugador, Yassin Bono, que interesa al Bayern de Múnich y que, en caso de ir al cuadro muniqués por la lesión de Manuel Neuer, dejaría al tico Keylor Navas sin la posibilidad de ir al conjunto alemán. De ello hay que hablar, vaya, tenemos que hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Acordándoos también, recordándoos que os podéis hacer miembros del canal, al lado del botón de suscribirme tienes el de unirme y por el módico precio de 3 euros, que a la postre son 3 dólares al mes, vaya, lo que te puede costar, tal y como está la inflación, una cerveza al mes, que sepas que ayudas muchísimo a este proyecto. Así que si de verdad, si de todo corazón te gusta nuestro contenido y quieres apoyarlo, haciéndote miembro es la mejor forma de hacerlo. Así que muchísimas gracias de todo corazón si te decides a tomar esta decisión. Vamos con el tema del vídeo. Y es que Yasin Bonu podría, lo dicho, salir del Sevilla Fútbol Club en el mercado de invierno. Y es que lo dicho, uno de los mejores conjuntos del planeta, como es el Bayern de Múnich, ha sufrido una catástrofe en su portería. A pesar de que Manuel Neuer abandonó el torneo de selecciones eliminado en la fase de grupos, se ha lesionado para lo que resta de temporada estando de vacaciones. Por ello, un equipo como el alemán, que cuenta con dinero y caché para cualquier jugador del mundo, podría estar interesado en uno de los mejores porteros del Mundial. Un Yasin Bonu que ha conseguido llevar a su selección ni más ni menos que a estas semifinales del Mundial. Absolutamente increíble lo de la selección de Marruecos en esta Copa del Mundo. Por primera vez, una selección africana en toda la historia de los Mundiales ha conseguido llegar a esta ronda del mayor torneo del mundo. Y además, lo ha hecho de la mejor manera posible. Y es que hasta la ronda de semifinales, el equipo barroquí únicamente encajó un gol, luego dos, ante Francia. Y ese gol encajado fue, encima, impropia puerta. Además, Bonu fue absolutamente clave en la tanda de penaltis frente a España, donde tuvo varias buenas paradas. Y ahora, como estábamos comentando, el medio alemán TZ ha señalado que el portero del Sevilla FC sería más del gusto del Bayern que Keylor Navas, que por edad y salario quedaría más a un segundo plano en comparación a Yasin Bonu. Un Bayern que, lo dicho, tendrá que buscar un portero para lo que resta de temporada. Al parecer, otro de los jugadores que más llaman la atención al equipo bávaro es Livakovic del también. Hemos hablado, otro de los mejores en su posición, otra revelación de esta Copa del Mundo de Qatar 2022. Tiene contrato hasta 2025, pero con 21 años, hablando de nuevo de Yasin Bonu, podría ser un buen momento para hacer buena caja por él. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Tendría más sentido que el Bayern fuera a por Bonu? ¿Vamos descartando la posibilidad de que el tico Keylor Navas vaya a un conjunto bávaro? Te leo, evidentemente, en los comentarios. Y es que tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, como no, deja un buen like, suscríbete, puedes hacerte miembro si de verdad te gusta y quieres apoyar nuestro contenido. Y ya para terminar, si estás interesado en adquirir algún productor relacionado con Keylor Navas, el Sevilla Fútbol Club o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Y como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.